Música Peregrinos de todas las edades caminaron desde Juigalpa hasta la parroquia de Acoyapa para pagarle sus promesas a San Sebastián por favores recibidos. Haber tenido a mi hija san y salvo, creía que ya era imposible tenerla porque ya teníamos como año y algo intentándolo y hasta que se dio. Las operaciones que me he hecho seguidas, salió con bien, gracias a Dios. Es una tradición que ofrecimos promesas de caminar siempre y cuando aguantemos, hasta donde aguantemos, pues que Dios y San Sebastián nos dé fuerza para caminar. Cada 19 de enero, y este año no fue la excepción, en la casa de Don Eise Alvarado, ubicada en La Palma, a los promesantes les entregaron alimentos y refrescos. O sea, estamos preparados con 3.500 arriba, ¿me entiendes? Matamos una vaca o vaquilla y luego le miramos si nos dio la carne suficiente, si no matamos otra y matamos a un cerdo. Uno de los primeros en pagar su promesa fue José Álvarez, quien logró sobrevivir a varios infartos cardíacos y le pidió su sanidad a San Sebastián. Tuve una dificultad cardíaca y pues, él me ayudó, ¿verdad? Primero Dios y después él, pues, esa es mi promesa, hasta donde Dios me preste fuerza. Cada 19 y 20 de enero, la parroquia de Acoyapa luce pequeña ante la presencia de miles de peregrinos. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.